700 Me uno A tomar por culo chicos Al mail, con el bot Así se empieza un vídeo, 770 Esto no es ni borro ni hostias, eh A ver, como está sonido, hay sonido, no hay sonido No hay sonido Vamos a ver, que pasa, el último vídeo Ganamos muchísimo dinero, como estáis chavales Así se empieza un vídeo con 770 Vamos, probablemente el tío Lo haya hecho modo borro Nunca lo sabremos Es la putada de nuevo este modo Lo que sí puedo hacer es quitar ese modo ¿No? Para unirme a las batallas Creo que sí, creo que sí chicos, creo que sí De momento, 157 euros Nuestro amigo Botillo Y ellos 147, va a estar ajustado Son cajas, que bueno Estoy viendo ahí una Freya, a lo lejos Una Joker, una Ceres New Knives, ahí está la pasta En las Knives, 32 Vale, venga, vale, queremos un Carambit Algo gordo Sí, he visto Carambit, Alfange 123 Salimos ganando No sé yo si nos va a dar para sacar profit aquí Ojo Dos dorados Vale Recordad que los compartimos con el bot Se vienen a Ceres Una Ursus de papá 420 Vaya carro, le estoy pegando a XFloid Amigo Te acabo de humillar Esto me jode porque es como que pierdo ya Fuerza, ¿no? Para las siguientes batallas Si me está tocando tantas cosas El último vídeo Que sentido tiene, loco Nos sacamos 4000 y pico Todo esto, gracias al apoyo Quedáis ahí día tras día, chicos Me permite hacer estos vídeos, ¿no? Vale, espero que la última Freya No le dé Que puede tocar la Freya Un AWP de Fate No, eso es la Ceres Creo Sí, sí, creo que sí No me he dado cuenta de que ha tocado una Vulcan 128 Bo 108 Bot, bot ¿Cómo está el bot? Vaya paliza la que acabamos de pegar a este tío Nos vamos a sacar 1000 pavos cada uno Bueno Más de 1000 pavos 1180 Ganamos 400 No es tanto Vale, con esos 400 que nos hemos llevado de Profit Podemos hacer una súper arriesgada Sé que esto es un poco calentada Pero si nos sale bien Puede 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 ser el final del vídeo Ya, 1000 y pico euros me puedo llevar, ¿eh? 450 Puedo meter la de Thor Pero No me veo con opciones de ganar así a una a los boches Que va Necesitamos meter un poquito más de Fueye Podríamos meter unas Jokers A buscar ahí un mini drop Un mini drop, mira 10 10 cajas En 10 cajas me puede tocar un pedazo de drop, ¿no? Vamos, mi niño Va Ya puede tocar algo, chicos Por favor Va, por favor, mi niño Una puta Icarusel Perfecto 600 Que nos podemos llevar Vos Waffle Vos Foxy Vamos, mi niños Lo que sea ya Me vale algo de 50 y tal Quiero esa Icarusel Me la voy a sacar Creo que tengo ya una No lo sé No me acuerdo Igual la vendí Pues nos sacamos otra, ¿no? Y me la pela Venga, Foxy Vamos, Waffle Tiene 12 euros, Waffle Le están tocando las 5-7 más baratas Pero bueno Por favor Que falta dar respeto Que me ganen con 5-7 sería lamentable, ¿eh? Lo bueno es que estamos ganando a Foxy 10 euros, Waffle Qué cabrón Que le toque algo, por Dios Que le toque algo Que me llevo la Icarusel Tío, son 600 pavos Venga, Waffle Cabrón Waffle Eres una ola 5 euros No le va a tocar nada más 5 euros le toca Ay, Dios mío Y me gana Foxy Y me gana Foxy No le ha tocado nada Él, claro Oh No, que nos podíamos haber llevado, chaval Serían mil limpios, ¿eh? Porque esto es de lo ganado de antes Joder, macho Putas, yo creo que hemos estado ahí, ¿eh? Si te hago unas Ceres Jugosas 10 Son 400 euros Es muchísimo dinero Pero bueno, estamos como estábamos Meto 10 Ceres Y le meto Una Blue Shot Prefiero la Headshot Es más cara, pero Joder, 845 Ay, mamasita Ay, mamasita Esto es mucho dinero Me meto con 4 jugadores Una calentada Vamos para allá Dios Vamos, que hemos ganado mucho en el último vídeo 3 bots Waffle otra vez de los cojones Tom Y Eva Venga, Ceres ¿Qué tenemos por aquí? Aquí sí que está La AOP Fade Y en 10 cajas Puede tocar Igual te toca unos guantes de esos verdes También está la Glock Fate Que es una maravaridad Está la Bayoneta Gama Doppler Bueno, no va a tocar nada Tenemos que seguir con este ritmo nosotros, ¿eh? 1,5 todo el rato Venga, por favor Que luego viene la Headshot Y hay que estar con buen Antibote Hay que llegar con 10 euros Literalmente Con 12 por ahí Y esta gente no va a ganar nada, ¿de verdad? Vale, primer cuchillito Bottom 121 Puff Mira, hay que irlo Nos estamos dejando aquí una pasta Somos 4 Casi 4.000 euros ¿Cuánto vas a dar, amigo? Joder, cómo se lo queda todo para él Tú, qué locura Prefiero jugar contra Girish, la verdad Porque si perdemos, perdemos todos, ¿no? ¡Ojo! ¿Cuánto valen? Bueno, es un mapa lote Se viene la Headshot, chicos 400 pavos la Headshot Una USP Tímida De momento las Cells Muy mal, ¿eh? No voy a abrir ninguna más el día de hoy Porque están tristes Hay decididas, ¿no? Vale, otra por ahí Esta que vale 8 euros también, ¿no? Como la otra Claro que sí Vaya mierda Estamos ganando, ¿eh? 15 y 15 Con Eva Empatados Por favor, no me des nada Un estileto de mierda Perdemos, tío El estileto de mierda vale 400 pavos, tío 400 por aquí 197 Nada ¡Bah! ¡Qué lamentable! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Hostia! ¡Qué mala! ¡Qué mala batalla, tú! Chicos, me voy a volver loco Cuatro jugadores Anderdojo otra vez Me voy a volver Loquito del Coco Fox y Jesús Siempre van bien Y un carambit ¡Ay, mamá! 1.300 Última batalla, chavales 1.300 1.300 A ver Puedo meter Puedo hacer esta Y esta Y activar el modo borro, ¿vale? Siempre el modo borro nos sale bien A ver, yo te puedo ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Un 60% Un 60% ¿Cómo lo veis, chicos? ¡Vamos allá! En ti, es un 60% lo que me llevo, ¿no? Poner aquí un 40 Es un 60, lo ponía antes Eh, modo underdog, chicos Que no me da nada Una es vanilla Perfecto, vamos bien Que la Fox a veces te suelta y una ¡Venga! ¡Ay, por favor! Que vienen muchos cuchillos Nos llevamos un 60% Fue el niñito por aquí 180, 200, 286 Vamos muy bien, vamos muy bien Hay bote, hay bote Venga, mi niño Venga, recordad que me llevo 60, ¿eh? No os columpíes ¡Carambit! Hemos pinchado Hemos pinchado Que siga así Por favor Premium Knives Ahí el Butterfly lo que va a tocar aquí ¡Hostia, que fade, ¿no? 400 ¡Bien! ¡Batterfly! ¡Me llevo 4000, eh! ¡Oh! ¡4000! ¿Qué dices? ¿Qué cojones? Si nos llevamos un 60, ¿no? ¿Cuánto ha habido de bote? ¿3.000 y pico por aquí? Sí, 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 sí Había mucho bote ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, qué pinchada! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, guacho! Me llevo una White Lotus ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bueno! Chicos, para depositar aquí arriba derecha Código Neylands 10% de bono al recargar Dale cañita Pagó las skins Visio Mastercard Quita monedas, skins Back PayPal A lo que queráis, amigos Oye, esto no para de bajar de precio, ¿no? La... El AK de oro No me costaba antes 4000 Utogaben Bajando al mercado No estoy muy puesto en el mercado, chicos Eso es lo que hay No sé ¿Me recomendáis vender la arabesco, la dorada? Nos vemos, chicos, en el siguiente vídeo de Kedro ¡Adiós!